El tambien ¡Madre mía! Madre mía! Señores Venga vamos Venga venga Venga, me van a dar, me van a dar Dios Diels ¡Ala a la calle de rampa! Together Este es el recuerdo, y la gente La gente se mueve todos en medio Vale, ahora mismo tengo la oportunidad Que como es carrera tipo GTA Si no dejo que nadie me pille Si no, todo el guarro ahí Ahora, en cuanto me revienten Abajo todo ¡No! ¿No puedo reaparecer? Me acabo de chocar, tío, pero en plan épico En plan epic win No me lo puedo creer, tío ¡Ay, tío! ¿En serio? Pero, o sea, ¿qué demonio? Una si voy primero, eh Tío, que carrera GTA, no puedo reaparecer Y me he caído para abajo ¿Cómo que no se puede reaparecer? ¿Qué puto salto, tío? Ah, no te deja reaparecer Claro que sí, Grindy Que no, que no Que sí, Grindy Dándole al triángulo o no, mamá huevo Grindy, dale al triángulo Dale al triángulo Deja bajar de la moto He salido del circuito, tío Ahora, busca cómo entrar Que es lo cojonudo ahora A ver ¡Oh! Y me tiro de la moto, venga ¡Bimba! Ahí va, me bajo la moto Vale, vale, vale Me he metido en F4 Vale, 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 vale ¡Cirno! Vale, vale, vale Me ha tirado en C4 Vale, vale, muy segundo ¡No! Este me va a tirar en C4, el cabrón ¡No, tío! Ya se hace en C4 ¡Uy, tío, a través de las cosas! Tío, es que no se puede Porque, es que, tío La has puesto a GTA, tío Hicimos ando vueltas, no Este me va dejando los C4 por el camino, el cabrón ¡Hijoles! Hay una tía y está matando a la gente A ver, yo no voy a utilizar ningún C4 ni nada, tío Porque, si no, es imposible ganar Te desconcentra y al final Me haré agua y tercero, chaval Mi portátil como mola Bueno, por qué Se merece una ola Se merece una ola A ver, a ver, a ver, venga Bueno, voy el 12 Algo es algo Ya he recuperado puestecito No, déjame vivir ¡No! ¡Y me tiras de 4! Es que lo sabía, tío A ver, es que te la juega, eh, Rubén y yo Madre mía, pero, pero, ¿qué? O sea, explotando aquí, ya salgo la peña, ¿sabes? O sea... Ahora es como paseo Un poquito, ¿no? Voy segundo, voy segundo Aquí... Vamos, vamos ¡Uh, chaval! ¡Venga, perfecto! ¡Eh, procede a tirarse! ¡Ah, por aquí! Ahora... ¿Cómo vais, tío? Perfecto, voy el hombre Acabo de terminar la vuelta, ¿sabes? ¿La primera? ¿La primera? Sí Vale, pues yo, casi Creo que todavía os queda tiempo para remontar Yo voy todo el 11 ¿Todo el 11, tú? Y no he empezado la vuelta todavía, así que... Pues yo voy todo el 15 Vale Vale, creo que voy el décimo ¡No, no, no! ¿Cómo lo puedo chocar ahí en una puta escala? He comido toda la rampa A toda la segunda vuelta ya, Rubéninho Que va Ni de coña A ver, estoy cogiendo... Mierda, acabo de perder un puesto Vale, ahora sí Nooo No, pero... ¿Dónde he iniciado la vuelta? Vale Ahora, seguro Te cojo el culillo Yo no pillo el primero ya, eh Venga, tío Rubenillo, que te cojo el culillo Ven aquí ¡Oh, lo que ya ha dicho! Dios, tío, y me atropellan aquí, ¿sabes? En un momento Vas a morir, Rubenillo ¿Qué? ¿Si voy el 13? Yo voy aquí 14, tío Esto suena... Epic Fate Madre mía, tío, voy todo mal ¡Y me cae irse! ¿Cómo he muerto, tío? Antes de caer en la rampa No lo entiendo A ver, concentración recto Venga, ahora Vamos, vamos Epic Hay gente Hay gente que se está quedando parada, tío A matarte, ¿sabes? Hay camping, tío Y se me va Con los suscriptores tengo mucha más competencia que con los youtubers, eh Son más buenos, ya os lo digo Sí, cuidado Pues luego con youtuber quedas los últimos siempre ¿Qué? Siempre hago la Epic Queen, Victoria ¡No, no! ¡Y me voy más abajo! Me has visto, no he pasado por tu lado Que las prisas te conden... Uy La vuelta ya, chavales, vamos ¡Ahora! Uy, ¿por qué me he chocado ese tío? Voy tercero, tengo que adelantar a este tío, como sea Escucha Forever, ahora es cuando... Nada, ahora es cuando nada Ya me he desviado, ya es nada ¿Qué? Cuando me adelantas iba a decir Y acabas de dar la segunda vuelta No, 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 cuando remonto, pero... Se me ha caído Espérate que acabo de entrar en la segunda vuelta ahora, ¿sabes? Te vas a caer, Rubenillo Si te caes tienes posibilidades, si no... ¡No, me empuja! ¡Iba primero! ¡Iba primero! Habéis oído Eso no te da posibilidades, Rubenillo ¿Qué? Así podemos ganarle Se ha caído, se ha estampado Sí, nada Me ha empujado, tío Sin querer ¡Esperate, esperate, esperate! ¡Que la levanto! ¡Que la levanto! ¡Sí! Me ha atropellado Creo que he ganado, tío ¡No! Toda la hostia que me he llevado, tío Me ha pegado un golpe, Rubenillo Tú, a ver, sí Sí Qué guarro, eh Tú eres el de la camisa de puntos, ¿no? Eh, ha sido épico, tío, como he ganado Iba corriendo porque se había quedado sin moto el tío Y cojo y justo llegando a la meta lo atropello, le paso por encima y llego a la meta antes, tío Ha sido buenísimo Ha sido buenísimo A ver, es que eso es de guarro, ¿no, Iván? No, hombre No, no es de guarro, acabo de cargar a un tío, pero no No, hombre, no Es que si lo esquivaba no llegaba Y o iba recto o no ganaba Uy, el grinday, uy, el grinday, uy, el grinday Ahí está Cuidado, grinday Aquí tiene el final ya, eh Sí, 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 llega, eh ¡Ahora dónde va! ¡Ah! Tío, me he ido Ahora sí que no llega ¡Dios! Increíble A ver, a ver, a ver ¿Pero por dónde vas? ¡Uh, grinday, tío! ¡Nooo! 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 Me hay que dar consuelo de que le he ganado a Rubenillo, ¿no? Cabrón, tío Bueno, yo he terminado primero, señores Con un tiempo de 4.30, exactamente Una marca bastante buena Sí, pero hasta con una persona inocente para ganar No, no, una persona que iba con una escopeta en la mano, eh Pero era inocente, ¿te ha dicho algo o no? Ya está, es inocente Hasta que no te haga nada, es inocente ¡Vaya mierda, tío! ¡Qué Rubenillo! ¡Aaah! No me gusta Te lo he dicho Si hubiese jugado a tu novia, yo creo que lo hubiese hecho mejor Bueno, y en la lista de partidas... Pero, lo peor es que esta carrera la conocía, tío Jugamos primeros, pero con diferencia Entonces, entonces tienes The Elite No, te lo juro, esta carrera la conocía, tío Y sabía cómo era, y no sé cómo voy Bueno, ¿sabe toda la carrera este, poré? Qué malo, tío Yo no he salido ni una mierda, sabe de la carrera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!